Estos son los titulares en hora 22. Carabineros de tubos sujetos por robo a mano armada y agresiones en la vía pública. Hoy RD y Frente Amplio presentaron sus candidatos y su sede política en nuestra ciudad. Mañana se realizará la cuarta versión de la Copa Soprole en nuestra ciudad. Con el auspicio de Aguas Patagonia, presentan en Canal 11, TV Aysén, hora 22. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición informativa para el día de hoy, viernes 8 de septiembre. Damos inicio a la revisión de informaciones tal como fue anunciado en uno de nuestros titulares para esta jornada. Carabineros de tubos sujetos por robo a mano armada y también por agresión en la vía pública. Bueno, hace unos breves momentos logramos la detención de un sujeto por robo con violencia. Luego de que intimidara y posteriormente agrediera con un destornillador a una persona que se encontraba en la Plaza Magüen momentos antes. Ante la negativa de este, de entregar el dinero, es atacado por el imputado quien le propina una estocada en su pómulo izquierdo, lesionándolo y siendo trasladado al hospital local de Puerto Aysén. Cabe señalar que gracias a la pronta reacción de Carabineros se logró la detención de este sujeto, siendo también detenido y trasladado para la contratación de lesiones. ¿Ha habido dificultad en tránsito en el día de hoy debido a algunos trabajos que se están realizando que no han sido avisados tampoco, capitán? Claro, cabe señalar que se encuentran realizando unos trabajos en el puente Presidente Ibáñez, donde personal de vialidad está realizando labores propias de su función. Y obviamente esto contribuye a que haya una demora en el tránsito vehicular, que no sea tan fluido y esto provocara la demora de la ambulancia en llegar. Pero son trabajos, como bien decía usted, nos fueron avisados. Estamos realizando las labores necesarias para que la ciudadanía tenga conocimiento de esto, pero como usted lo señalaba, son trabajos de vialidad no avisados. Y cambiamos de plano informativo, nos vamos al ámbito político, porque en el día de hoy la RD, Revolución Demócrata, y Frente Amplio presentaron sus candidatos y su sede política en nuestra ciudad. Bueno, nosotros somos un partido que nace desde las bases sociales estudiantiles. Nosotros iniciamos como un movimiento político estudiantil hacia el año 2011, principalmente en Santiago. Después empezamos a migrar de manera paulatina a ciertas regiones. Estuvimos presencia primero en Antofagasta, en Magallanes, y en esos años lideramos las campañas parlamentarias de Giorgio Jackson en Santiago y del compañero Gabriel Boric, militante del movimiento autonomista en la región de Magallanes. La historia nos hizo tomar distintas decisiones, y nos dimos cuenta que si bien la lucha por la educación como un derecho, como algo que debiese ser gratuito, de calidad, y que garantizado para todos y todas, no iba solo, y que debíamos ser capaces de empezar a levantar otros temas sociales, de empezar a ver que esta sociedad no solamente necesita educación, también necesita salud, también necesita otras nuevas políticas públicas. Y estuvimos en una discusión política que nos llevó a decidir, mediante un plebiscito, transformarnos en partido político. Fue una decisión que costó, nos demoramos bastantes años antes de dar este paso, y empezamos a constituirnos en diferentes regiones. La región de Aysén fue una de las primeras regiones en constituirse legalmente como partido político, y aunque algunos quisieron cambiarnos las reglas del juego, al ponernos una meta mucho más alta, llegar a las 500 firmas como piso mínimo, nuevamente lo volvimos a lograr, y hicimos partido legal. Iniciamos nuestros primeros pasos en la comuna de Coyhaique, donde funcionamos también muy a discreción, realizando diversos conversatorios y coloquios. De a poco, junto con la campaña de firmas, empezamos a salir a las calles. Teníamos presencias constantes en las ferias, presencias constantes también en diversos espacios dirigenciales, y en el año 2016, junto con una visita de Giorgio Jackson, empieza a funcionar el territorio Porto Aysén, liderado por la compañera Jenny Rivera, quien tomó la responsabilidad de abrir este espacio de revolución democrática en una comuna que presenta una diversidad y una perspectiva muy distinta a lo de Coyhaique, y que ha sido un territorio que ha ido creciendo de manera paulatina, que participa activamente en el Frente Amplio, y que hoy ha tomado una decisión política por todo el partido de poner a los compañeros a disposición para disputar tanto en las candidaturas a consejeros regionales como en las senatoriales. Mira, la principal propuesta de la comunidad yo creo que va generalmente por la necesidad de crear un nuevo espacio. Mi propuesta es, yo creo que muchas familias chilenas, tanto hombres y mujeres, somos muy diversos. Hay muchas necesidades y hay muchas cosas que carencia que nosotros tenemos como comuna. Y en eso se va a ir trabajando. Nuestra idea es trabajar con la misma gente, ver sus necesidades, sus requerimientos, es hacer un programa en común con las personas. Nuestra motivación como Frente Amplio es ese, crear nuevos espacios en lo social, en lo político, para que salgan las comunas, la gente social participe, que toda esa gente que se quede en la casa, que no tiene motivación, a lo mejor porque está decepcionada por el tema político, vengan a nosotros a hacer, que envían en nosotros una nueva alternativa de trabajo, una nueva alternativa de lucha, que no piensen que están solos. Yo misma, como una ciudadana común y corriente, pensé en eso, dije, ¿por qué no tomar esta decisión? Este es un gran desafío y yo creo que vale la pena hacerlo. Por todas las carencias, por todas las inquietudes, por todo lo molesta que está la gente con la parte política, vale la pena. Por eso estoy acá, por eso estoy en este Frente Amplio y con el programa de Beatriz Sánchez, y creemos que sí, vale la pena Chile un cambio. Bueno, el desafío nuestro como Revolución Democrática, como Frente Amplio, de presentar candidaturas senatoriales en la región, está fundamentado esencialmente en el hecho de que estos 27 años que tiene vida política democrática en este país, no ha habido un cambio sustancial en lo que son las aspiraciones normales de un pueblo, sobre todo de las regiones, y nosotros hemos decidido dar este paso importante en la política porque creemos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como partido político y como movimiento enfrentar esta justa, digamos, democrática que es las elecciones parlamentarias. Muy bien, cambiamos de plano informativo y nos vamos al deporte. En el día de mañana se realizará la cuarta versión de la Copa Soprole en nuestra ciudad. Esta copa en la disciplina de la natación, la cual se realizará en el polideportivo de nuestra ciudad. Sí, se va a realizar mañana la cuarta versión aquí en Puerto Aysén de la Copa Soprole. Bueno, participan las comunas de Puerto Aysén y Coyhaique. Hay inscritos alrededor de 100 nadadores entre las categorías 2008 a la categoría 99. Esto es deporte escolar. Cada niño que compite, compite a través de su escuela, representando a su colegio, tanto de la comuna de Aysén como de Coyhaique. ¿A qué hora comienza este campeonato, profesor? Mañana a partir de las 14.30, hacemos la soltura, y alrededor de las 15.30 estaríamos comenzando el torneo en sí, con las pruebas de 100 combinados, 25 libres, 50 libres, 100 libres también en las distintas categorías, como les decía, 2008, 2009, y después las categorías 2007, 2006, 2005, hasta la 99. ¿Este no es un torneo nuevo? ¿Ya se había realizado anteriormente? No, claro, esta es la cuarta versión que hacemos aquí. Este año, bueno, la empresa Soprole no pudo venir con toda su infraestructura, todo lo que traía antes, pero el Club Orca se hizo a cargo de este torneo este año. El primer año que viene ya se normalice. Así que, un agradecimiento también muy grande a la gente del club, a las personas del polideportivo, de la Corporación Municipal de Deportes, que nos ceden la piscina, para poder llevar a cabo este torneo. La gente que quiera venir como público, mañana puede participar también. Sí, por supuesto. Mañana es un lindo evento, porque acá vienen muchos papás a ver de los niños, como les digo, alrededor de 100, y esto se llena, así que va a estar muy entretenido para ver. La gente que está pensando, de repente, traer a sus niños a natación, también podría venir a ver, para que se entusiasme un poco, para que se motiven. Hay niños que recién están empezando a nadar, que también participan, también es una buena instancia para motivarlos, para que después continúen. Así que, muy cortamente invitados a todos aquellos que quieran venir a ver. Y la Brigada de Delito Medio Mental de la PDI AICEN, BIDEMA, realiza un llamado a la comunidad a consumir y comprar carnes en lugares establecidos, y así prevenir y disminuir el delito del abigiato. Efectivamente, hemos participado en la mesa provincial que se desarrolló a cargo de la gobernación de AICEN, donde estuvimos distintos actores y gente de sectores públicos, privados, trabajando en esto. Es una mesa que se desarrolla hace bastantes años, y los acuerdos a los que hemos llegado en definitiva son las mismas metodologías de trabajo que se hacen año a año, el tema de la fiscalización, el tema del llamado a la gente, a comprar en locales establecidos, más que nada por un tema de salud, recordemos que si estamos comprando en locales que no tienen autorización o que no están, digamos que no tienen todos los recuerdos necesarios, podemos vernos afectados en la salud, recordemos que la cadena de frío no se puede romper en el caso de las carnes, entonces también un llamado a la comunidad a poder disfrutar en familia y de manera responsable de estas actividades. Hemos tenido una baja bastante considerable a nivel local de las denuncias de VGIATO, eso no quiere decir que no estemos recepcionando, que no se esté trabajando, se está trabajando de hecho en forma periódica con la fiscalía, siempre hacemos el llamado a toda la comunidad a revisar las denuncias, sobre todo a los afectados, porque a nosotros nos origina una forma de información que podemos analizar de distintas maneras, por los horarios, por las formas de cómo se produce el delito, las circunstancias del delito, entonces es muy importante para nosotros en este caso poder recepcionar estas denuncias y poder tener los antecedentes y trabajar obviamente con las órdenes de investigar de la fiscalía. Y cambiamos de plano informativo porque el diputado David Sandoval y candidato al Senado o la región de Vicente se refirió a la conectividad que existe en nuestra región hacia las demás regiones. La conectividad austral constituye un desafío fundamental y una meta esencial para sus pobladores. El no tener a más de un tercio de Chile continental desconectado del país constituye una irresponsabilidad del Estado. Por eso el sueño y los anhelos de nuestra gente, de todos nuestros pobladores es contar a la brevedad posible con una ruta que termine de unir a Chile por Chile en todo ese territorio. Es un territorio de grandes posibilidades, de grandes oportunidades, de recursos de la más amplia gama, pero que están esperando. Están esperando las oportunidades para precisamente desarrollarse. Hace muchos años, casi 100, se instalaron acá hombres y mujeres pensando y soñando en un futuro distinto. Pioneros y pioneras que por su presencia por haber llegado a esos territorios, haber vivido consecuencias de una situación de aislamiento crónico en muchos sectores, son los que en definitiva incluso permitieron definir aspectos tan fundamentales como los límites con Argentina. La zona austral y particularmente la región de Aysén le merece un reconocimiento a esa gente que llegaron hace tantos años y para el Estado, para el país, es fundamental que terminemos con esta vergüenza, que nos fije con claridad cuándo, cómo, vamos a unir a la zona austral por un camino por Chile y tengamos en definitiva las posibilidades y las oportunidades para desarrollar este inmenso territorio con su gente y para su gente. Ese es el desafío. La conectividad es uno de nuestros grandes metas. Y preocupación existe por el atraso de las obras del Estadio Municipal de Coyhaique. Así lo manifestó el consejero regional por esta provincia, Nelson Maldonado Mancilla. El consejero regional por la provincia de Coyhaique, Nelson Maldonado, luego de conocer la exposición en la que la ilustre Municipalidad de Coyhaique da cuenta a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Estado de Avanza de la construcción de este recinto, mostró su preocupación por el retraso que ha tenido la ejecución de esta obra presentando un retraso notable en su ejecución. El proyecto Estadio Municipal es un proyecto que nos tiene muy preocupados particularmente a mí por la vinculación que tengo con el mundo deportivo y particularmente con el fútbol. Es un proyecto donde todo se ha hecho de manera irregular diría yo. Porque hay que recordar que nosotros como consejo este proyecto lo aprobamos a fines del 2014 estamos hablando de varios años atrás hubo una demora en licitar luego hubo una demora también enorme en adjudicar luego una vez que se adjudicó a través de un trato directo hubo también una demora en demasía para iniciar las obras estas obras se iniciaron el 8 de septiembre del año pasado y la obra tenía un plazo ejecución de 5 meses es decir debía haber terminado el 8 de febrero no terminó el 8 de febrero se le dio otro plazo nosotros visitamos las obras en marzo se nos dijo que estaría lista en abril tampoco terminó en abril terminó tampoco terminó en mayo y de ahí se puso mal el clima y ahora el municipio ha suspendido las obras mientras duren los meses más crudos del invierno la justificación de ellos es el clima claro la justificación hoy día es el clima pero ellos tuvieron un tiempo suficiente de muy buen clima y con 3 o 4 meses extras para haber finalizado la obra nosotros tampoco estamos muy de acuerdo con esta suspensión de obra que llegó a cabo el municipio porque pensamos que habían algunas obras que podrían haberse ejecutado y que no requieren de un buen clima por ejemplo la trechumbre de las graderías el cierre perimetral de la cancha 1 y otras obras menores que no requieren de tener un buen clima y que al menos habrían permitido habilitar la cancha 1 que hoy día tampoco está habilitada creando un tremendo problema a los deportistas a la gente que practica el fútbol porque no tienen donde realizar sus competencias junto a lo anterior también muestra su preocupación por la administración que está teniendo el estadio regional la cancha sintética del estadio regional que administra el IND que fue financiada y aprobada por este consejo regional tiene una pésima administración se le cobra un precio muy alto a los clubes deportivos y no se está facilitando para que puedan realizar allí las competencias de manera que este es un problema grande primero presupuestario porque no tenemos ejecución presupuestaria del proyecto tiene que avanzarse pero además hay que abordar el tema de las consecuencias negativas que esto está provocando y yo hago en este sentido un llamado municipio la gente del fútbol el IND el gobierno regional a que se sientan a que nos sentemos en una mesa a buscar una solución lo más rápidamente posible a este tema de esta manera el consejero regional le evidencia su disconformidad con temas que no están en sintonía con las campañas en que la autoridad hace llamados a que la comunidad realice práctica deportiva con el propósito de mejorar la salud a que la comunidad